Hola, ¿qué tal? Estoy un poco congestionado. Hace un tiempo, noviembre, octubre, yo entré a una casa de disfraces y pasó esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Vieron un Barney? Acá es el cumple de Nico. ¿Vieron un Barney? ¿Vieron un Barney? ¿Acá no hay ningún Nico? ¿No hay ningún Nico? ¿Cumple de 9, 19 horas? ¿Usted no pide un Barney, señor? ¿Pero yo tengo acá el Mudo? ¡Mudo! Mudo, vos anotaste. ¿Te dijeron qué dirección? Esta, 2789. 2789. ¿Qué hay al lado? ¿Es acá? ¿2789, Mudo? ¿Qué te dijeron acá el cumple? ¿A las 19? Vine con el fotógrafo, con el Mudo. Sí, lo que vos quieras, pero después querés que te diga. ¿Pero es joda esto? No sé nada, ¿qué es eso? No, porque yo estoy laburando, ¿viste? ¿Para quién? ¿Para Tinelli? Me estoy muriendo de calor. No, ojalá. Ah, bueno. ¿Finalismo, por favor? Sería genial, ¿no? Bueno, acá alguien me tiene que pagar porque... ¿Y qué hay al lado de tu cumple delito? ¿Una casa de comida? ¿Usted lo conoce, a Barney? La verdad es que yo no es de mi época. No tengo nietos, tampoco, no es prehistórica. Estamos de las 7 de la mañana yendo a cumpleaños. Yo prehistórica. 2-7, Nico. ¿Usted no tiene un nieto que le llame Nico? No tenemos nietos, ¿no? ¿Quién siquiera? ¿Quién siquiera? ¿Quién siquiera? ¿No conoce un Nico acá? No vivo acá, no vivo. Hace calor y no está bueno perder el tiempo en estas pelotugueses. No, déjame ese papel, blanco. Esto lo anotó el mudo. ¡Mudo! El mudo es mudo, pero no es chorro. La dirección tiene 8-3. ¿Cómo? 8-3 tiene la dirección. Se equivocó. ¿2-7-8-3? Sí. ¿Y esto qué es? 2-7-8-9. Esto es 2-7-8-9, sí. Ah, a ver, por el teléfono que no hay que ir. ¿Está el teléfono y la dirección? ¿El teléfono lo tenés mudo? Ah, bien. Mudo. Tenés que ser un toque más ordenado. Y me voy a sacar la foto. Bueno, yo con alguien me tengo que sacar la foto. Yo me tengo que sacar la foto igual, porque... Si no, después no me creen... No me creen que vine a laburar, porque si no, después yo vuelvo a la central y me dicen ¿Qué estuviste haciendo, Barney? No, me estuve rascando el hígado, ¿no? Y quiero comprar algo para comer y no me dejan. Bueno, pero sacate el casco, Barney. Si, me saco el casco, me lo pones vos después. No sé. Diga, vamos a tomar algo. 1-2-3. No, te la compras, señora. ¿Qué es más Barney? ¿Cómo Barney? ¿Cómo? Barney quiere comer. Toma, Barney, toma. Ya, dale, ¿puedo pegar? No, ¿cómo? ¿Cómo? Voy a pegar, si el barney es más bueno. Dile que después le da un cumple gratis. Si, pudeaste un barney en la calle que iba caminando flaco y alto. Probablemente que eso ha sido yo. Si te gustó el video, compartilo, comentalo y likealo. Hasta la próxima.